Hola familia de Vegan Puerto Rico, mi nombre es Irelis. Hoy estoy super emocionada porque les tengo 3 recetas de mantecados veganos. Sin lactosa, sin azúcar añadida y están cremosos y deliciosos. Vamos a prepararlos. Y mantecado sin leche, mantecado sin crema. ¿Y cómo va a ser eso? La base de estos mantecados es guineos. Vamos a hacer un mantecado de chocolate y almendras. Vamos a hacer un mantecado de chocolate y almendras. Vamos a hacer un mantecado de guineo caramelizado, coco y almendras. ¿Y cómo va a ser eso? Vamos a hacer un mantecado de fresa y granola. Si te gustó la receta de hoy, que sé que te gustó, no olvides darle like y compartirla con tus familiares y amigos y recuerda que me puedes seguir en todas las redes sociales para cientos de recetas saludables. Nos vemos en la próxima.